Habito en el planeta Tierra hace millones de años. En inmensurables espacios desde la creación, yo te acompaño desde el momento de tu concepción. Habito en seres, cuerpos, fluyo y continúo. Me filtro, me mezclo, caigo, me evaporo, me condenso, me solidifico, caigo, repito y refresco. Soy extrema, mágica y poderosa, soy paz, fuerza y ritmo. Soy tiempo y naturaleza, soy tu vida y las vidas. Soy tu compañía cuando navegas, cuando nadas, cuando saltas, cuando corres, cuando te deslizas, cuando te esfuerzas, cuando pierdes y cuando ganas. Ahora me ves, me sientes y sabes lo que soy. Día Internacional del Agua Día Internacional del Agua Día Internacional del Agua